El municipio de Opatoro, en el Departamento de Opatoro, celebró su tradicional feria patronal en honor a su santa patrona, la Virgen de Los Ángeles. En tal ocasión, los zapatoreños disfrutaron de la música tradicional, como son los conjuntos de cuerda, ignaciadas del Instituto Adán Bonilla Conferas, de la aldea de la Florida de Opatoro. Visitantes de las demás alcaldías del Departamento de Opatoro estuvieron presentes. Le damos la bienvenida a cada uno, gracias por venir, representación de Santa Elena, de Yarula, gracias a sus miembros regidores de la Corporación Municipal, don Vicente Jiménez, el vicealcalde, don Carlos Rodríguez, que ha estado siempre al frente en la legislación municipal de Yarula, el señor vicealcalde también de Santa Elena. Para municipios bellos de Honduras, les informó Carlos Martínez.